Jajajaja Jajaja Jajajaja Jajaja 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 Pero usted veniese a grabar con mi risa Si 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 que maravilla Bueno a ver Ahí esta Duster y Bantriel Ahora si, corre 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 que se me salio Ok ahora si Recolecta 15 Si Yo ¿Por qué hay dolor de ti? Bueno amigos, estamos en un nuevo video de Uster En esta ocasión hay que recolectar En vez de banco chanchos hay que recolectar Tú y papillas ¿Dónde viene el Tinkwink? Viene desde adelante O sea Si Vamos para allá, vamos para allá Si, si, por favor Me da miedo, ¿no? Si Oh Dios ¿Qué pareció ahí el árbol? No sé Aquí es sonido de burro Sonido de burro, sino para atrás ¡Corre! ¡Que sigan, que sigan, que sigan! ¡Que sigan, que sigan! ¡Que viene, viene, viene! ¡Ahí viene! Esto pasa por cometer fraude en el canal ¡Ay! Fuí de mal causa ¡Qué sigo! Hace sonido de burro, sino para atrás ¡No, no! ¡Es que es eso! La playa debería estar por ahí ¿Pero quién es? ¿Quiénes son? ¡Hola! ¡Toshiro! ¿Qué es eso? ¡Es Shiro! ¡Es Shiro! ¡Es Shiro! ¡Es Shiro ahorita hackeando el juego! ¿Qué? Ahora sí Ahora sí Ahí voy, 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 voy contigo, voy contigo Yo, yo acá me quedo en la casa de las teletafis Dios Amigo ¿Eres de España? Acá me preguntan ¿Eres de España? Yo sé que por mis rasgos Parece que tuviera descendencia europea, ¿no? Pero la verdad es que no Soy chileno Soy bien chileno Por Dios Por Dios Debería estar viniendo por el mismo camino Que yo estoy tomando Si mejor tomo otra ruta Ten mucho cuidado en tomar este camino, ¿ya? Sí, ¿por qué? Sí, ¿por qué? Porque están los... Porque hay muchos tinky-winkies acá, no sé de dónde vine un tanto ¡Ay! ¡Asustante! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué soy enano? Soy yo en la vida real 159 Eh, no, soy... Esa loca que dice Lo siento Lo hago con un hombre Menos de... Menos 80 Ya voy a meterle a la casa de las teletafis A ver, espérate Ok Colete todas las 12 costars ¿Qué pasó? Nada, había un pasto que estaba loco Vámonos Ah Vos intercedieron en privado ¿Estás seguro? Totalmente ¿Seguro? Totalmente ¡Pero aquí siguen tanta gente! No, no, no Son las multicuentas de Shiro, entendelo Oh Eh, bueno, está ahí El... El... El Barri... El Peh... El Peh... El Peh... El Peh... B, ¿Qué? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? No, con él Aguija a las 3 AM ¿Qué? ¿Qué onda? Vivala